Quisiera ver el partido en Santiago, pero no puedo. Fui a la final, pero me siento contento. ¡Vamos, Boca! ¿Fue fácil o difícil saltar la valla? No, difícil. Me quisieron agarrar, pero no pudieron. Porque soy imparable, soy imparable. ¡Soy imparable! ¡A la fuerza! ¡Vamos, Boca! No me quedó claro qué sos. Imparable. Imparable.